Peñarón, refrescos, vinito, la Copa América 87, haber llegado a Peñarón, puedo decir dos, el finado Héctor Llorello y Don Raúl Betancourt, Roberto Fleita y Roque Gastón Mápolis, Temuco, de Chile porque fue con el que compré mi casa, todos los equipos que tengan la camiseta de Peñarón, sentimos cuando empezamos como que era lo mismo cuando entramos en el victorio para jugar al fútbol, hacer disfrutar a la gente con las caras nuestras o con las bromas nuestras en el teatro, prefiero estar, que hayamos peleado nosotros dentro de la cancha y no la gente afuera, todo queda dentro de la cancha después que estamos afuera amigos como siempre, somos hinchas de un equipo y defendemos la camiseta, le decimos a la gente que es adentro de la cancha, afuera de la cancha somos amigos, haberlo logrado es el sueño de todo, por lo menos es el sueño mío y el sueño creo de todos los jugadores de fútbol, llegar a tocar el cielo con la mano, los malitos que le puede pasar a uno defendiendo la celeste. Y marcar a Maradona era el sueño, aunque no lo haya agarrado. Tuve la suerte de marcar a Rubenigue, a Maradona, a Chico, a Bebeto, prácticamente todos campeones del mundo. Y haber jugado Nacional 5 años, haber hecho un gol a Peñarón, es lo más grande que puedo haber sentido, mi corazón, mi alma, mi mente y todo. Era el sueño cumplido de la familia y el sueño cumplido mío. Peñarón, ¿y es un rival que Nacional necesita para ser un cada vez más grande? Como el hombre a la mujer, lo realizamos mutuamente. ¿El gol que le hizo a Peñarón? El gol que le hizo a Nacional en el 29, en el 86. Ahí tenemos a los protagonistas de la ropa en la cancha y aquí tenemos a los responsables. Bienvenido, Federico Castillo y Horacio Baroli, gracias a los que estén aquí con nosotros. Por todas las respuestas ahí, lo único que coinciden estos dos personajes es en que fuera de la cancha son amigos y ya está. Coinciden en todo, menos que uno de Peñarón y el otro de Peñarón. Qué bueno, ¿cómo fue la idea de armar este libro? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el disparador? Y bueno, nosotros habíamos ya escrito la biografía de Fabián Onís y teníamos ganas de seguir explorando historias de jugadores de fútbol. Tuvimos varias ideas que fuimos descartando, hasta que en un momento, más que historias de jugadores de fútbol, queríamos centrarnos en algunos episodios del fútbol uruguayo. Y nos centramos en la batalla aquella clásica del 19 de abril del 90, cuando hay una tremenda trifulca que termina con casi todos los jugadores expulsados, procesados incluso. Después, o sea, fue un episodio que marcó un poco ese fútbol de los 90. Y ahí cuando empezamos a contar esa historia, nos dimos cuenta que Peñarón y Trasante, por sí mismo, más allá de ese episodio, rendían como personajes como para contar un poco todo el fútbol uruguayo de esa época a través de ellos. Ahora sí, ¿qué más les sorprendió cuando fueron descubriendo esa amistad que los unía? Lo que pasa es que a medida que íbamos avanzando en la historia, íbamos viendo que no solo había coincidencias en lo que estaban haciendo ahora, que se estaban dedicando más al teatro y demás, que tenía como un capítulo más esa historia de los jugadores de la década del 80, sino que también empezamos a ver que había otro tipo de coincidencias y que ellos mismos se buscaban coincidencias, lo cual nos alimentaba mucho la historia y nos explotaban las diferencias. Por ejemplo, los orígenes de uno y de otro son bien distintos, ahí un poco en ese video queda bien reflejado, Trasante que es de Juan Lacaz, una familia enorme de 15 hermanos, una familia con muchos problemas también adentro, hasta en la afiliación política, uno es colorado, Peña es de familia comunista, familia más chica, de barrio de Montevideo, esos perfiles distintos pero que después se empiezan a mezclar y que está bueno porque no se alimentaba en la historia, que en realidad es usar a ellos como un vehículo también para contar una época del fútbol de los años 80, al principio de los 90, que también es distinta a la que vivimos ahora. Claro, es una época bisagra quizás, ¿no? También en algunos aspectos. Sí, hay como un punto de quiebre, yo no sé en qué momento marcarlo, pero queda bastante claro. Ahí veíamos en las imágenes un estadio centenario repleto y yo me viene la pregunta si todavía ahí no se compartían las hinchadas. Se compartían las hinchadas, seguro. Ahí no ves pulmón, no ves nada. No había nada, los hinchas nacionales de Peñarol en las mismas tribunas siempre. Sobre todo en la Olímpica, Olímpica de América, capaz que la Amster... Sí, pero hasta la Amster en el Colombe. Sí, sí, bueno, una época... Increíblemente. O sea, y eso también queríamos rescatar. Más allá de otro fútbol que realmente hoy parece... Vivimos un fútbol mucho más profesional, ¿no? Ese fútbol era casi más determinado, que son las canchas, como la pelota va picando también. Nada, queríamos rescatar eso y algunos personajes que también están en el olvido, ¿no? Porque uno parece que el fútbol se inventó acá en este país después de lo de Sudáfrica. Y en realidad estamos hablando de una época donde se ganaba mucho a nivel internacional. Sobre todo de los clubes, ¿no? Bueno, ahí está la... Y se repute mucho la historia de jugadores, grandes jugadores de nuestro país, que después han terminado realmente con una vida muy difícil, ¿no? Sí, claro. Sobre todo con los de aquella época, que quizás les ha costado más. Hoy uno piensa en un jugador de fútbol que ha tenido una carrera relativamente exitosa, que ha podido pegar ese pase al exterior y demás. Y puede llegar a pensar que va a tener un mejor pasar. Quizás estos jugadores de aquella época pegaban, podían eventualmente pegar un salto al exterior y alguna cosa, pero seguramente la plata que se manejaba era completamente distinta a la obra. No se pagan los millones de dólares. Y es como dicen algunos, ¿no? Nacimos fuera de época. Totalmente. Y sin embargo eran ganadores, o sea, ganaban muchas cosas. Sí, sí. Y con una calidad de alguno de ellos. Sí, lógico. Que quizás hoy sea el faltante en muchos jugadores. Es increíble que hoy en día uno viene a un partido de fútbol y se habla del fair play, ¿no? Y que no existe este tipo de peleas. O sea, y sin embargo, como decís vos, como dicen ustedes, el tema de que no hay pulmón, y sin embargo en la cancha lo que era, ¿no? Lo que es esta pelea. Sí. Y ahora es todo lo contrario. Ahora hay pulmón. Claro, exacto. Y no es ese tipo de agresión. Y hay otro mensaje también. Porque nosotros ahí en el libro lo que contamos también es un poco la previa de este partido, que llama la atención porque no era que se fogonió desde la prensa que haya un choque, viste, de guapos y eso, pero se le daba un poco de manija, ¿no? En los programas previos de televisión y radio usaban la figura de ellos dos como antagonistas como para, bueno, darle manija y para que sea realmente eso que terminó pasando, que fue una guerra en realidad dentro de un partido. Ellos valoran igual que eso haya quedado dentro de la cancha. Que haya quedado ahí. Pero ¿cuál es la reflexión que hacen cada uno de ellos cuando ven este partido? Porque obviamente que hoy están parados totalmente de otro lugar y se dan cuenta y saben que es por ahí. ¿Cuál es la reflexión que hacen de ese día? Yo creo que va un poco por lo que dice Fede, ¿no? Ese problema quedó en la cancha y afuera valorar otras cosas. Por ejemplo, cuando terminó ese partido y todos los jugadores terminaron como terminaron, procesados y demás, ya en el ambiente, en los pasillos judiciales, digamos, ya el ambiente era distinto entre ellos, en el diálogo y demás. Y me parece que la mejor conclusión que sacamos de este libro respecto a ese episodio concreto es que los dos personajes lograron después mezclusarse y generar una amistad, dándose una mano el uno con el otro. Igual en el mismo equipo, de alguna forma, ¿no? La amistad surgió después. La amistad surgió después. Yo creo que ellos entendieron que le podrían sacar provecho a su rivalidad y mandar un buen mensaje. O sea, nosotros somos rivales, pero en la cancha y después... Claro, como en su momento y como en las imágenes el mensaje no está bueno. Claro, claro. Pero obviamente que después la reflexión se va a ir. La sociedad cambió y ellos me parece que supieron entender eso. Supieron entender eso y también, bueno, es una forma de mantenerse vigentes, ¿no? Porque ellos empezaron a hacer programas de radio juntos. Cada vez que hay un clásico, más o menos, ellos quedaron como las figuras icónicas de Nacional y Peñarol y de La Garra y La Guapesa. Pero también, bueno, yo qué sé, se hicieron de su vida un show porque también son actores. ¿Sabes qué es eso, Iván? Me da la impresión de que el pelado se soltó muchísimo y ha empezado a jugar por otros rubros que ni siquiera... Y con Trasante también, lo lleva a Trasante. Claro. Y han hecho obras de teatro, es muy divertido verlos actuar. El pelado actuó un poco mejor Trasante, la verdad que da gracia, pero está como muy duro. Bueno, pero está bueno ver cómo se, bueno, se diversificaron, digamos, en sus actividades y, bueno, hacen obras de teatro, hicieron charlas motivacionales a empresas. O sea, entendieron cómo poderle sacar jugo a sus vidas como futbolistas. Qué bueno. Cuando terminaron de... Terminaron el libro y miraron para atrás y dijeron, che, hay cosas que quedaron afuera que son muy jugosas. O sea, siempre hay cosas que quedaron afuera. Siempre. Y además, lo peor de todo es que nos pasó con este y nos pasó con el anterior, que terminaste, te volvés a encontrar con los tipos... Y te hagan escribir otro. Y te cuentan cosas. Y te cuentan cosas que no habías puesto. Y te dicen, ¿por qué no me lo contaste? O te encontrás con alguien y dices, vos, ¿te acordás de la de Peña de tal cosa? Claro. Sí, no, no está en el libro. Claro, claro. Pero bueno, es imposible abarcar la vida de dos jugadores. Hay alguna cosa que quedó pendiente. El otro día me acordaba de una. Por ejemplo, el maestro Tavares, que lo entrevistamos para el libro, decía que, contaba una anécdota de que Peña había sido el primer futbolista que vio llegar a un lugar, a una concentración, digamos, no sé, a un entrenamiento con zapatitos blancos. Antes todos los zapatitos eran negros. Claro. Fue un rupturista. Y el pelado Peña siempre dice que fue el primer uruguayo, el primer futbolista uruguayo en tener zapatitos blancos. Para ustedes que vienen desde otro rubro, están acostumbrados a escribir de política, de como estar en la actualidad, ¿cuál fue el desafío de escribir desde otro lugar? Creo que nos... A ver, el desafío, más que nada, es que nos divierte escribir estas historias porque son mucho más... como futboleros, digamos, está bueno entrar a un lugar donde vos tenés esa cosa, esa pasión de hincha y la curiosidad del hincha y entrar a escarbar en esas historias. Creo que más que desafío, está por ahí el lado de la diversión. Después el desafío es el mismo porque es contar historias. O sea, también en política contas historias y es mucho más divertido esto, por supuesto, que estar hablando de quién va a ser el vicepresidente en la fórmula. Pero está, está bueno. Sí. Hoy en día también se suma a la rivalidad también el tema de las redes sociales, ¿no? Sí. Que eso es un plus. Está bueno cómo las redes sociales de esa época eran un teléfono. Claro. En la concentración. En la esquina del barrio. Y antes, en la previa de los clásicos, había un teléfono negro donde sonaba el teléfono y era un jugador de pedagol que llamaba al otro de Nacional para chicanearlo, ¿entendés? Y para hacer las bromas previas a un clásico. Ese era el WhatsApp de la época. El WhatsApp era el otro para decir. Claro. Lo que esperaba la mamita. Claro. Totalmente. Es un poco, en cierto modo también, y respondiendo a eso, es como una manera de, el otro gusto que tenemos, más allá del laburo de todos los días, es darnos el gusto de escribir sobre lo que también nos gusta, que es el fútbol, hacerlo juntos, porque nos llevamos bien y lo disfrutamos de hacer. Y este, y bueno, está, y va por ahí. ¿Y si viene otro? No, por ahora. Ya está, este demoró demasiado. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo le llevó? Este nos llevó tres años, más o menos, porque lo hicimos a un ritmo bastante lento y era más difícil que el anterior, que nos llevó mucho menos, pero eran dos historias. Y además nos pasaron cosas, porque cambiamos de laburo, tuvimos hijos. Ahora con el de Fabiano Anil fue todo un éxito también, ¿eh? Sí, sí, ahí nos dimos cuenta de que también había cierta avidez por conocer historias, ¿viste? El detrás de personajes que vos lo das como asumidos, pero que tienen una, tienen toda una historia rica y, yo qué sé, un pasado, que está bueno contarlo, que está bueno que quede, ¿viste? Reflejado en un producto. ¿Qué dijeron ellos cuando lo leyeron? Les gustó. Yo solo escuché el comentario del Pelado, de Trasante, no sé si lo había terminado de leer o no. ¿Y qué dijo el Pelado? Ah, ¿le gustó? Sí. Le gustó. Pidió simplemente hacer un ajuste en una palabra, creo. Ah, sí. Una mala palabra que no le voy a... Está bien, es un tipo decoroso. Qué bueno. Bueno, editado por Sudamericana y ya está a la venta, obviamente, ¿no? Ya está en la venta, sí. Ya salió, sí, salió hace un par de semanas, creo, un poco más. Están todas las librerías del país. Buen regalo para el Día del Padre. Yo creo que sí. Qué bueno. Federico, gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por las visitaciones. Un placer. Muchas gracias. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. ¿Pausa? ¿A la pausa? ¿Al móvil. Al móvil. No, 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 no